...de optimizar, reducir gastos y optimizar la plantilla que tenemos... ...pero no ha habido ningún cese, de hecho hay algunos que han dicho cese... ...yo creo que deberían de haber preguntado por qué no se ha cesado a nadie... ...lo único que yo incluso en época, en la época económica en la que estamos pasando... ...me veo hasta incómodo con dos vehículos y con tres personas a mi disposición... ...no creo que eso sea lo lógico y se ha restribuido un poco para optimizar los recursos... ...y bueno, que yo creo que este despliegue de tres personas y dos vehículos en torno al alcalde... ...me parece que no es lógico y por eso lo hemos cambiado, pero no se ha cesado a nadie... ...sino que el chofer sigue a disposición de la alcaldía, a disposición del equipo de gobierno... ...y de las visitas protocolarias que vengan al ayuntamiento, señor... ...ha sido una reorganización para optimizar los recursos, tanto humanos como materiales... ...que están a disposición de la alcaldía y del equipo de gobierno.